Con mis siete islas canarias Paraíso de amor Con tus olis y mujeres En la flor de las flores Y la bendición vendió Hay que ser en el millón Tierra de marido en lujo Y la canaria se llama En la tierra y maravilloso En su veneno visión Las altas rayas de flores Y brillan como diamantes Y siete islas canarias Islas canarias Islas canarias Islas canarias Paraíso de amor Con tus olis y mujeres En la flor de las flores Y la bendición vendió ¡Gracias! 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 de las flores y la bendición de Dios. Tu mujer es una hermosa y a la dirección que te enviaré, el que suene las rosas, y en el día de hoy es grande. Si es de iglesia, madre mía, si es de verdad que en el mar, no hay suicidio en el mundo, que se las pueda llorar. Y las canarias, y las canarias, y las canarias, paraíso de amor. Con tu sol y tus mujeres, ven en las flores las flores, y la bendición de Dios.